En el 2008, Telemundo contó lo que nadie se había atrevido a contar. Ahí le traje lo que me pidió, cual le gusta más. Sin senos no hay paraíso, causó furor en más de 20 países. Ahora, en el 2016, el escritor y el elenco se reunieron de nuevo para traernos una historia aún más cruda. Sin senos sí hay paraíso. Gran estreno, martes 19 de julio, por Telemundo. Gran estreno, martes 19 de julio, por Telemundo.